Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Estamos aquí empezando el día en Corea y el día de hoy me encuentro con Haru, aquí que está preparando ya la maleta y también aquí está Cami. ¡Hola! El día de hoy, amigos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preparar las maletas porque nos vamos a ir. ¿A dónde nos vamos, Lama? A Busan. ¡A Busan! Nos vamos a Busan, amigos. Hoy nos toca limpiar toda la casa porque normalmente nos gusta dejar todo listo y arreglado para cuando regresemos tengamos una casa muy, muy limpia. Ya se acerca casi el cuarto aniversario desde que llegamos aquí a Corea. ¿Ya en enero? ¿Cuándo cumplimos cuatro años? En enero, ¿verdad? En enero, sí. Creo que a finales de enero o febrero, más o menos. Y bueno, muchos se han de preguntar ¿cómo va mi coreano? ¿Tú cómo dices que va mi coreano? ¿Bien? Mejor. ¿Mejor? Mejor. ¿Va mejorando? ¿Sí? Pues el día de hoy decidí hacer un video para mostrarles cómo va mi coreano, más o menos mi experiencia, cómo ha sido estando aquí en Corea? Porque yo no he tomado clases, ¿verdad, mi amor? No he tomado clases de coreano. Y todo lo que he aprendido es o de lo que escucho de Cami o lo que escucho en mi día a día. Sí. Vamos a empezar el día. Vamos a ir a tomar café. ¿Quieres café, mi amor? Sí. Vamos a tomar café. Vamos a tomar un cafecito y después ya vamos a ponernos a regalar toda la casa para estar listos para mañana, amigos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Cami! ¡Vámonos, Cami! ¡Vámonos! 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 Hola, bienvenido. Sí, bienvenido. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Sí, un saludo. ¿Tienes necesitas? No. Sí. ¿Ok? ¿Estás bien? Bien. Bien. ¿Estás bien? ¿Puedo probar bien? ¿ decline de近 en moto? No, sí. No, nada. Bien. Gracias. ¡Maldé! Gracias. 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 ¡Maldé! ¡Balá! ¡Balá, hoy! ¡Maldé! 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 ¡Maldé, estamos lo So Student de vosotros. ¡Maldé! 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 ¡Gracias! ¡Las guerra a todos! ¡Maldé! ¡Las missteps! Corazón ¿esto escribe esto? Pe LIKE amigos hemos venido aquí a un área de juegos estamos esperando a que se seque la ropa porque la llevamos a lavarlo bueno no la ropa los todas las colchas y las sábanas y todo eso aquí hay una lavandería entonces normalmente la llevamos ahí para que se seque rápido y aprovechamos que está súper rico el clima amigos está chequen súper despejado aparte aprovechando que tengo aquí el toffee nut casi siempre estoy esperando esta época del año para probarlo bueh ya tari tari ya una dos tres la 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 dadan si que tal ah a apata una y dos 3 4 5 6 9 10 10 12 13 14 15 15 15 15 15 16 16 16 17 16 17 17 19 20 20 20 20 21 20 21 22 23 22 23 23 24 24 24 Aquí es donde venimos a lavar las sábanas. Las ponemos aquí y acá las secamos. Si están aprendiendo coreano seguro han de saber que esta es una consonante y esta es una vocal. Entonces cuando las pones juntas se hace un bloque y eso significa ki, máquina. Si viven aquí en un lugar un poco remoto como Piontech se pueden dar cuenta que la mayoría de las cosas todo está en coreano. Entonces si tienes que saber por lo menos un poquito de coreano. Por ejemplo aquí dice setagi que significa lavadora y esta de aquí se llama conchugi. Que aquí ya vieron ki también aparece aquí que significa máquina para que no se vayan a equivocar. Estaba leyendo esto y ya vieron aquí está mal escrito. Dice che song ha ni da pero en realidad es así. Che song ha ni da. Ya vieron. Hasta los coreanos pueden pues equivocarse y escribirlo mal pero en realidad se tendría que escribir así. Che song ha ni da en lugar de che song ha ni da. Oigan amigos esta aplicación que les acabo de mostrar se llama Busuu. Y que creen acaban de lanzar un nuevo idioma que es el coreano. Antes no lo tenían pero lo acaban de lanzar y además de los idiomas populares alrededor del mundo como el español, el inglés, el japonés. Pues ahora tienen la oportunidad de aprender desde lo más básico del coreano hasta cosas un poquito más avanzadas. Y me gusta compartir esto con ustedes porque yo sé que muchos de ustedes que ven estos videos les interesa pues aprender coreano. O a lo mejor ya lo están aprendiendo o quieren empezar a aprender. Todo esto lo pueden hacer pues ahora en Busuu. Como pueden ver aquí tienen todos los idiomas inglés, español, japonés, todo esto. Ahorita estoy con chino que ustedes saben que hablo un poquito de chino. Pero también ahorita pues está el coreano ¿no? Entonces puedes empezar desde lo más básico con el handle. Cómo se escribe, cómo se lee y todo esto. Y una vez que ya aprendas lo básico te puedes ir al programa completo de coreano. Aquí te dice toda la gramática, todos los tips que te dan para que puedas aprender bien. Por ejemplo aquí te dice que el sistema de escritura del coreano es el hangul y está hecha de vocales y consonantes. Y ya te dice cuáles son los consonantes, cuáles son los vocales, todo eso. Yo lo tengo en inglés porque estoy acostumbrado pero aquí pueden justamente también cambiar el idioma. Lo pueden cambiar a español por ejemplo. Y ya todo el sistema se va a cambiar de español así que ustedes lo pueden hacer como se acomoden mejor. Entonces como pueden ver todo está muy bien segmentado. Entonces por ejemplo ahorita que estábamos ahí en la lavandería puedes justamente tú ver cómo es la palabra, cómo se escribe y cómo se escucha también. Y puedes aprender de vocabulario y una vez que lo aprendes lo puedes memorizar. Entonces por ejemplo cuando lo memorizas ya es pura práctica. Que creo que es súper esencial cuando estás aprendiendo idiomas que lo practiques, lo practiques, lo practiques. Por ejemplo mi anjanidad entonces lo siento y con chanzunidad es está bien de la forma formal. Y aquí te dice si cometieras un error tipográfico en tu presentación de grupo en la universidad, ¿qué les dirías a tus compañeros? Kanzunidad es gracias, con chanzunidad es está bien, no hay problema. Y mi anjanidad es lo siento. Entonces sería en este caso este. Entonces está padre porque te da como casos reales de cómo es que puedes usar esto en el día a día. Después hay otras aplicaciones que te dan oraciones como muy extrañas, ¿no? Como el tigre se comió un sapo o algo así, ¿no? Y creo que a veces esas cosas no son muy útiles. Creo que es bueno que te den unos casos reales. Y así lo puedes practicar y lo puedes aplicar en la vida real, ¿no? También puedes ver cómo va tu progreso. Por ejemplo aquí hay palabras pendientes que a lo mejor todavía no las memorizo. Hay unas que ya están casi aprendidas y otras ya aprendidas, ¿no? Entonces años hace yo, ne, mi anjanidad, esas ya me las aprendí. Pero a lo mejor hay unas que requieren pues mi atención, ¿no? Porque a lo mejor todavía no me las aprendo. Y así amigos, súper fácil. En verdad que vale mucho la pena el usar ahora todas estas tecnologías que tenemos a la mano. Porque ya desde tu celular puedes aprender todo esto. Sobre todo estos días que tengo tantos eventos. Siempre me ando moviendo y creo que a veces por eso se me dificulta mucho sentarme a tomar una clase. Mis juntas y eventos no son fijos. Entonces esto por lo menos me permite ajustar todo esto a mis horarios. Ustedes pueden empezar a usar Busuu gratis. No tienen que pagar nada para registrarse y pueden empezar a estudiar cualquier idioma. Pero si quieren aprovechar, ahorita hay un mega descuento para Busuu Premium. Donde ustedes pueden ya aprender sin ningún límite. Hay todos los idiomas que quieran. En verdad que vale mucho la pena se rifar con su descuento. 50% de descuento usando Miguel Im 50. Cuando son cosas útiles y que en verdad siento que les pueden ayudar. En verdad que se las recomiendo. Así que muchas gracias a Busuu por confiar en mí. Para que pueda compartirles con ustedes este nuevo idioma que acaban de incluir. Que es el coreano. Toda la información va a estar aquí en la descripción del video. Así que vayan, vayan aquí. Oigan amigos, le voy a hablar a mi Hyeong Chegun. Ustedes ya lo conocen. De hecho ya ha salido varias veces en algunos videos. Y le voy a preguntar a ver qué tal va mi coreano. Para ver si en realidad ha mejorado. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que pasa? Hola, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Ah, bienvenido! ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¡Galuda! ¡Hola! Hola, hola Estoy grabando ¿Cómo ves? ¿Cómo crees que han mejorado mi coreano desde que me conociste? La verdad es que sí, me sorprendí mucho porque antes siempre empezabas a hablar en español pero ahora yo pienso que tú tienes bastante confianza para iniciar la conversación en coreano eso es algo grande yo creo Según enseña coreano, ¿verdad? Él conoce mucho de cómo es que los extranjeros aprenden y pues bueno, creo que él sí tiene una muy buena noción de cómo va mi coreano y no se toca el corazón para decirme qué es lo que digo mal así que creo que eso es bueno y te agradezco mucho ahora tienes buen acento antes tenías como acento latino latino sí pero ahora sueltas como un coreano genial chego 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 ¿sabes? chego 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 bien amigos ya pusimos el árbol de navidad ayer lo pusimos chequen Haru nos ayudó a poner el arbolito está chiquitito pero bueno también va muy bien con la casa que también está muy chiquita entonces para que no ocupe tanto espacio tenemos este Que de hecho es el mismo del año pasado, así que lo reciclamos, como debe ser. ¿Te gusta Haru? ¿Qué tal? ¿Bien? ¡Sí! ¿Bien? ¿Chua? ¡Tadam! ¿Chua? ¡Mmm! Pues bueno amigos, muchas gracias por llegar hasta el final del video. ¡Ay! Espero lo hayan disfrutado. Espero que también se animen a seguir estudiando idiomas para que hablen así tantos como Haru. Y habla español, coreano e inglés, ¿verdad mi amor? Ahí la llevas, toca a poco. ¡Sí! ¡Sí! Pues bueno amigos, muchas gracias por llegar hasta el final del video. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo video. ¡Añoo! ¡Papá, añoo! ¡Añoo! ¡Añoo! ¡Añoo!